Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señor Ramos Alú, usted pidió la intervención de esta patria sagrada, de esta tierra de independencia, de libertad, de un país soberano. Usted, como venezolano, da vergüenza. Pedir la intervención de nuestro país, además de dar vergüenza, denota una profunda ignorancia de nuestra historia. Denota un profundo desprecio por el pueblo de Venezuela, que ante las circunstancias históricas más adversas, ha sabido con valentía superar sus problemas. Y usted también desconoce la voluntad pacífica del pueblo de Venezuela. Los venezolanos, a pesar de toda la violencia que pretende imponer la oposición venezolana, hemos sabido transitar pacíficamente las dificultades superarlas a través de la paz. Y la diplomacia bolivariana es una diplomacia bolivariana de paz. Nosotros no andamos por el mundo pidiéndole a ninguna potencia extranjera, por más poderosa que sea, por más gesta del imperio que sea, no le estamos pidiendo, ni nos arrodillamos, no le estamos pidiendo la intervención de nuestra patria. No nos sometemos a ningún tipo de yugo, ni en la época de la colonia, ni en la época imperial.